En general, Eddie Quiroz, buen día, bienvenido a IPUCA Informa, en los 97.7, la frecuencia modulada de radio PIC, donde estamos llegando en estos momentos en directo hacia Bretaña y todo el distrito de Puginagua. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo está? Quiero saludar a toda la audiencia a través de, por el contra, los canales digitales que ustedes manejan y en esta radio, pues, una de las más escuchadas en todo el Puginagua, ¿no?, que es PIC. Bueno, ingeniero, el motivo de la conversación el día de hoy es para conocer este programa que está escuchando ya desde algunos meses atrás, la municipalidad distrital en la zona de Puginagua, el programa A Trabajar Puginagua. ¿Cómo nace esta iniciativa, ingeniero Eddie Quiroz? Bien, la iniciativa de A Trabajar Puginagua, bueno, ¿no?, primeramente se marca, pues, en un tema, en un tema de actividades que se puede hacer en la municipalidad, ¿no?, la municipalidad distrital puede hacerlo, puede hacer actividades, así como obras, inversión, en este caso es una actividad, ¿no?, entonces, ante la necesidad, pues, ¿no?, de un trabajo, pues, no adecuado por parte del, por parte de un trabajo social, ¿no?, y un poco para reactivar la economía, pues, en el distrito productor, ¿no?, el único productor ahorita de petróleo, ¿no?, de toda la región, ¿no?, entonces el alcalde de Eduardo Mendoza, en la hogar de Eduardo Mendoza, ha tomado la decisión política, pues, ¿no?, de impulsar este programa, ¿no?, para reactivar la economía, para llevar empleo directo a las personas, pues, ¿no?, que más necesitadas, ¿no?, ese es el fin. Y al mismo tiempo que estas personas, pues, que estas personas realicen, pues, en diversas actividades, en fin, de la comunidad, ¿no?, de la población. Claro. ¿Cómo se ha identificado a estas personas para que inicien el trabajo a través de este programa, ingeniero? Bien, la mayoría son jóvenes, ya, muchos de ellos, que, bueno, pues, bien sabido, pues, que en el Puyahua, luego de la educación básica regular, es decir, primaria y secundaria, no existe otra alternativa más, ¿no?, o no existía hasta hace poco, ¿no?, ahora ya tenemos el tecnológico, ¿no?, pero el tecnológico, pues, no se sostiene solo, necesitamos estos recursos. Entonces, la municipalidad, pues, ¿no?, una de las habilidades a esas personas, a esos estudiantes que quieren seguir con su carrera, entonces, pues, trabajan, ¿no?, trabajan unos días, ¿no?, para que se aprecien recursos. Hay personas también, de hecho, hay personas también, de bajos recursos. Claro, perdón, ¿y se está dando la oportunidad también a través de este programa a mujeres del distrito de Puyahua? Actualmente, en Bretaña, en la Trabajar Puyahua, no tenemos mujeres todavía, debido a la tipología del proyecto. La tipología de este proyecto, no es de esa actividad, es de un relleno, ¿no? Entonces, un poco que todavía ahí, en esa tipología, no hemos empleado. Pero vamos a capturar otros frentes de trabajar con agua. El segundo frente, aparte de Bretaña, va a ser Huacachiro. En el cuarto, a ver, ¿no?, limpiezas, ¿no?, del poblado, ¿no?, reforestación y otros adicionales, ¿no? Ahí se va a emplear, pues, a manos de obra de mujeres y ancianos, ¿no? En el caso de Bretaña, donde están puros hombres trabajando a través del programa, ¿cuál es el trabajo, la labor específica que están realizando? ¿Es la habilitación de una cancha, algo así, este ingeniero? Sí, es un campo deportivo existente. La mitad del campo deportivo, pues, se encuentra en plena vía pública. Entonces, la... Nosotros tenemos, pues, una comunicación bastante directa con Petrotal, la empresa petrolera, Petrotal, lo que es 95. Ellos quieren, pues, invertir en este campo, es un poquito, ¿no? Entonces, le hemos llegado a un buen entendimiento. Ellos van a invertir, pero no lo van a hacer, pues, en la vía pública, ¿no? Y si lo hacen en lo que resta, la mitad, ya no va a... El campo se va a convertir, pues, en un parque, ¿no? Entonces, nosotros, la municipalidad, pues, ha tomado, pues, la batuta de hacer el relleno de la otra mitad faltante, ¿no? Que se encuentra, pues, en una zona de depresión, ¿no? O en un hueco. Entonces, estamos haciendo este relleno para poder completar la parte que falta del campo deportivo. ¿Y hasta cuándo se debe estar culminando con estos trabajos? Tenemos hoy día para un mes y medio, ¿no? Hasta dos meses de trabajo. Ok. ¿No? Y es antes, lo tenemos antes, mucho mejor, ¿no? Porque la población quiere beneficiarse, ¿no? Con el proyecto, ¿no? Exacto. Ahora, en la zona de Huacrachiro, ¿cuál es el trabajo que realizará el programa a trabajar Puinagua, ingeniero Quiroz? Hemos identificado en Huacrachiro que tenemos varias zonas que la vegetación está alto, ¿no? O sea, lo que pasa, Huacrachiro es la localidad que más sufre por la erosión y socavación del canal de Puinagua, ¿no? Entonces, constantemente, todos los años, los vecinos que están cerca a la ribera, ¿no? Ahí en la ribera, tienen que trasladar sus casas hacia otras zonas. ¿Y qué pasa? Entonces ya no les da tiempo para hacer una limpieza, ¿no? De esos márgenes. Ya hemos tenido algunos encuentros más afortunados con algunos animales, ¿no? Entonces, víboras, ¿no? Presencia de animales ya, de predadores, que pueden colisionar con los menores de edad, ¿no? Entonces, eso es más o menos el trabajo que se hace, una limpieza total, ¿no? Y su reforestación, lógicamente, ¿no? Una limpieza total de las zonas adyacentes a Huacrachiro. Huacrachiro es el segundo poblado más grande del Puinagua, ¿no? Así es. Con más de 160 familias. Exacto. Y los fondos para financiar el pago de estos trabajadores que están involucrados en el programa, ¿de dónde provienen, Ingeniero Quiroz? ¿Son fondos propios de la municipalidad, recaudados por la municipalidad? ¿O es que hay algún tipo de articulación, de alianza para poder obtener los fondos para el programa A Trabajar Puinagua? Bien, a trabajar Puinagua, pues, como hacer una actividad, hacer una actividad, hacer una actividad, este, los fondos son de la municipalidad, ¿no? Estos fondos, pues, son productos del cano. El abogado Jordano, Mendoza, ha logrado, pues, que sea una mejor distribución en todo Loreto, ¿no? Sobre todo, enmarcado en el distrito, en la provincia productora, es por este logro que él ha realizado, pues, ¿no? Que varios municipales de Arrequena, inclusive Arrequena mismo, tiene mayor cano, ¿no? Entonces, este, entonces, y esta gente se ha hecho efectivo a partir de marzo de este año. Entonces, una visión política que tiene, y apoyos sociales, que se realice la actividad cuanto antes posible, ¿no? Y se inyecte directamente, pues, a los pobladores, ¿no? Que tienen que ser los beneficiados, realmente, de este programa. Claro. Entonces, pero paralelamente nosotros también, estamos a través de Yancaso, un Perú, lo que era en su momento a trabajar, a trabajar, a trabajar Perú, ¿no? Entonces, este, también estamos realizando, este, las fichas perspectivas, para poder, este, quitarle un dinero al gobierno nacional, ¿no? Para que nos pueda, ¿no?, entregar ese dinero y podamos activar otros, otros, otras actividades, ¿no? Esta vez a través de Yancaso en Perú, ¿no? Este año, entonces, se termina con los proyectos en Bretaña, con la actividad en Bretaña, y la actividad en Huacrachiro, por parte de Trabajar Puinagua, y el próximo año, se implementarían más proyectos en cada una de las localidades. Estaríamos hablando de 18 proyectos paralelos para el 2025, más o menos. Mire, en el tema de actividades, ¿no?, este año son dos, lo que tengo entendido, ¿no?, porque todavía estamos durante el año. Eh, eh, próximo año, probablemente sean, este, seis, ocho, nueve, y aquí van a ir llegando, ¿no? No olvidarte también que tenemos Yancaso. Este año, probablemente, eh, nosotros tenemos tres proyectos en cartera, ¿no?, y estamos aumentando. Y la, la, lo que habíamos, lo que se ha coordinado, pues, con el ministerio, ¿no?, con el programa Yancaso, es que tenemos que sacar proyectos a través de ellos, ¿no?, actividades. Esas son actividades, ¿no?, porque muy aparte también tenemos los proyectos de inversión, ¿no?, los proyectos de inversión son varios, y para cada comunidad, por lo menos, tenemos uno o dos, ¿no?, que van a ser financiados con el cano. Exacto. Y estos proyectos de inversión que muchos ya, incluso, se han iniciado, este, Ingeniero Quirós, ¿cómo están avanzando de manera general? Bien, tenemos un buen avance de acuerdo a la programación, ¿no?, a la programación que se ha planteado, ¿no?, tenemos, este, los proyectos, eh, tenemos algunos que estamos solicitando, ¿no?, y que pronto van a ser anunciados. El estadio, eh, todavía están trabajando ahí, ¿no? Sí, el estadio, la vereda del barrio alto, este, la escuela, ¿no? El colegio en Bretaña, ¿no? La escuela 763, que es un cartel educativo de miércoles primario, también tenemos el nivel inicial, secundario, en Cingurarinas, y estamos solicitando dos proyectos ahorita, y en una semana más también estamos solicitando otros, dos proyectos más. No queremos cerrar el año con una decena de, un parque de diez proyectos, al menos, en ejecución, ¿no?, ejecución y término, ¿no? Claro. El tema, el tema de la institución educativa en Huacrachiro, entendemos que la municipalidad está ahora refaccionando, digamos, pero es algo con materiales rústicos, ¿no? Hay, hay una, un planteamiento, hay una, un proyecto ahí en Huacrachiro para la construcción de su institución educativa, Ingeniero Quiroz. Sí, mire, el, las aulas de emergencia, ¿no?, que estamos nosotros construyendo son seis, seis aulas, ¿no? Hay un pedido expreso del director y de la PAPA, pues ni nada de esto podamos hacer el tema de los baños, ¿no? Eso todavía lo estamos citando, lo estamos planteando, pero este año, para Huacrachiro tenemos, este, el proyecto de nivel inicial. Ya, este proyecto de nivel inicial, eh, es un proyecto completo, ¿no? Tiene sus aulas, su dirección, comedor, ¿no?, áreas verdes. Y ya de material noble. Sí, este, claro, material noble, ¿no? Ese es un proyecto completo que tenemos para este año para Huacrachiro. Ahora, eh, con respecto al nivel primario y nivel secundario, nosotros, eh, estamos, eh, avanzando con la documentación para poder, eh, tener un espíritu técnico, ¿no?, en otro terreno. En otro terreno, ya hemos hecho el levantamiento topográfico, ¿no?, estamos haciendo los demás estudios para poder avanzar con el planteamiento técnico en otro, en otro, en otro colegio. Fíjense, ahí era una tarde, tuve reunión con la arquitecta, eh, de, eh, bueno, se llama el nombre, que es la, 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 la infraestructura de, la infraestructura de la UGEL requina. Hoy estamos viendo el tema de la, de la titulación, ¿no?, la titulación de, eh, el nivel primario y secundario, ¿no? Conmira a que nosotros tengamos el proyecto de espíritu técnico y tomemos decisiones, ¿no?, a través de la mesa, de la mesa técnica de Puynagua, ¿no?, hemos logrado que el gobierno regional, eh, diga, eh, nosotros vamos a ejecutarlo. Damos el expediente y nosotros lo ejecutemos. Eso hemos logrado, ¿no? Eso hemos logrado para estos dos colegios, el colegio de Bocrechiro y el colegio de Mancocapa. ¿No? Entonces, eh, también en buenas perspectivas, ¿no?, en, 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 en las, en las, en las comunidades. Eso solamente por, por decirlo a Bocrechiro. Así es, tenemos otras, varias noticias en otros poblados, en otras comunidades. ¿Quiere decir que este año van a cerrar, licitando, cuántas obras, eh, más o menos, Ingeniero Quiroz? Mire, entre horas y actividades, ahorita ya estamos bordando, eh, ocho, 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 este, ocho, este, ocho, este, ocho ejecuciones. Otros tenemos que apagelescar dos más, y dos más en unas semanas adicionales, ¿no?, en unas semanas más. Estaríamos ya con doce, eh, proyectos y actividades, ¿no?, en todo, en todo, en todo el Puynagua, ¿no? Claro. Y no, no te podría decir si cerramos con eso porque tengo, le tengo acá al alcalde, eh, todos los días, en mi nuca, ¿no? Y no solamente a él, también a los, a los, este, a los, a los, a los agentes, a los apus, a todos, eh, que me llaman, yo corriendo con ellos, o vienen a visitarme, ¿no?, o cuando estoy por los pueblos me consultan, yo les muestro, ¿no?, y ellos están, pues, atentos, ¿no?, porque quieren llevar un proyecto a su comunidad, a su localidad, ¿no?, a la brevedad posible, ¿no? Claro que sí, señor. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, ¿no? Perfecto. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Edi Quiroz, por la información que nos ha brindado el día de hoy, siempre es un gusto conversar con usted, informarnos, informar a la población de Puynagua, de Bretaña y las demás localidades, las acciones que está realizando desde el plano de obras, desde el plano de actividades, la municipalidad distrital de Puynagua. Muchísimas gracias, ingeniero Quiroz. Fernando, quiero, eh, aprovechar unos segundos, quiero mandar un saludo cordial a todas las comunidades, localidades, ¿no?, y centros poblados del distrito de Puynagua, ¿no?, y quiero, ellos ya me conocen, ellos ya saben quién soy, y cada vez ingreso, les saludo, ¿no?, y yo les pido un poco de paciencia a todos, y los proyectos demoran un poco, pero traen los beneficios, traen los beneficios, ¿no?, y yo, este, estamos trabajando ahora realmente con el equipo, estamos reforzando el equipo, ¿no?, de la municipalidad para seguir, este, avanzando, ¿no?, seguir avanzando. Claro que sí. Ah, el lunes nosotros estamos en, posiblemente el alcalde está en Lima, para la mesa de trabajo, para la revisión final, ¿no?, del expediente que hemos ingresado del sistema fotovoltaico, ¿no?, que va a, este, va a ser beneficiado las 16, bueno, 17 ya comunidades y localidades, ¿no?, que hemos incluido a Centro Poblado Jorge Chávez, ¿no?, en este último, en este último levantamiento de las soluciones que hemos tenido. Yo pienso que estamos ya en la parte final, este proyecto también es importante mencionarlo, ¿no?, y que la gente, la población, tepa que estamos trabajando, estamos dándole al 100%, y confíen en la autoridad, confíen en el abogado regional, ¿no?, ¿no?, es un vecino más, y estamos en las puertas abiertas para cualquier comunicación. Bien, muchas gracias, Ingeniero Quiras, por esta conversación con el programa, muchas gracias, hasta otra oportunidad. Bien, hemos estado conversando con el Ingeniero Edi Quirós, gerente.